La vacunación para adultos mayores en esta región de la Costa Grande inició en el municipio de Coahuayutla, informó en entrevista el jefe de la jurisdicción sanitaria en Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas. Señaló que llegó un lote de 1,850 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y también el día de mañana se aplicará la segunda dosis al personal médico y administrativo que elabora en los nosocomios de Cihuatanejo y La Unión. En ese sentido, señaló que la logística está llevada a cabo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyados por los servidores de la nación, pero también participa personal de la jurisdicción sanitaria en el área de vacunación. Efectivamente, el domingo recibimos la vacuna AstraZeneca en una cantidad de 1,850 dosis para el municipio de Coahuayutla. Esta vacuna se inició solamente en nueve municipios de todo el estado de Guerrero. La federación fue la que decidió qué municipios y la política que ellos están aplicando es que se inicie con los municipios más alejados, los más apartados y donde pues existe la gente con mayores limitaciones. Esa es la estrategia que aplicó la federación. Por eso, dentro de la región Costa Grande, pues el municipio que tiene más apartado, el más lejano y de difícil acceso, pues es Coahuayutla. Iniciamos el día de ayer vacunando al personal de salud que tenemos nosotros allá y también adultos mayores. Nuestro personal de vacunadores es el que está aplicando la vacuna y obviamente pues ya ellos con su estrategia que traen de los servidores de la nación son los que están de alguna manera reclutando pues a los adultos mayores. Afortunadamente no tenemos muchos contagios allá. Yo creo que por lo mismo lo limitado que está, pues ellos además son comunidades muy pequeñas, son muy dispersos, es un municipio grande en extensión territorial, pero con pocos habitantes y comunidades muy dispersas. Hasta este momento no tenemos ninguna indicación, ninguna instrucción al respecto. Estamos en espera. Lo que sí puedo comentarte es que está por llegarnos la vacuna Pfizer para aplicar la segunda dosis a nuestro personal que está en área COVID y que recibió, que recibió la primera dosis entre el doce y el dieciséis de enero aproximadamente. Entonces ya le toca el segundo refuerzo. Pues no, que mientras no tengamos la vacuna para el resto de la población, que nos sigamos cuidando con las medidas sanitarias que ya se han difundido ampliamente. El uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, sana distancia, quédate en casa, no acudir a lugares o eventos concurridos. En relación a los datos que pudiera manejar la jurisdicción sanitaria sobre los municipios que siguen después de Coahuayutla, Álvarez Baraja señaló que la información solo la está manejando el gobierno federal. Es decir, la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria solamente están apoyando en la logística y organización. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.